Y la tenemos a la futbolista número uno. Y se ríe ella sola. ¿Jugaste esta semana, Coti? Esta semana, mucho frío. Hoy juego. Ah, ¿sí? Bueno. Porque el lunes fui a entrenamiento, pero después del miércoles como que también me pasó lo mismo que vos. Mucho frío y... Para atrás. Ocho y media de entrenamiento. ¿De la noche? De la noche. Encima cancha sin techar. Ah, no. ¿A dónde entrenan? ¿En freestyle? En Mitre. En Mitre. Ah, bueno. Linda canchita la de Mitre. Una canchita más grande. Sí. Ah, no. Yo estoy confundiendo con la de Brown. Tiene cancha de fútbol cinco. Sí, sí, por eso. Pero son más chiquitas que la de Brown. La de Brown creo que es para nueve, ¿no? ¿Y ustedes juegan cinco y cinco? Cinco y cinco. Bien. ¿Hay campeonato o no hay campeonato? Ahora no hay ninguno vigente que nos hayamos anotado, pero tenemos amistosos. Hoy hay un amistoso y mañana capaz salga otro amistoso. ¿A qué hora es el amistoso? Hoy a las ocho y media. Es tarde. ¿En qué lugar? En Mitre. En Mitre. Mira por ahí. Voy a ir a filmarte. Va a hacer un poco frío, pero... Por ahí voy a ver un encapuchado ahí grabándote y después te vamos a pegar una escrachada. Vos juegás de defensa, ¿no? Yo delantera. Delantera. Estoy más posicionada delante que atrás. ¿Goleadora o distribuidora de la pelota? Distribuidora. Bien. ¿Y quién es tu delantera? Y hay una chica que se llamaba Ale, Martina, por ejemplo. Ellas son las goleadoras del equipo. Dale. ¿Tenés alguna foto de ellas? En el WhatsApp tengo, sí. Pásame después. Bueno. Ahí vamos a mostrar tu equipo. Igual está el Instagram del equipo, Las Donatis se llama. Las Donatis. Ajá. Y ahí están las chicas. Están todas. Las... Donatis. Ah, no anda mi teclado, Javi. Así que vas a tener que buscar vos mi teclado. Se va Javi y acá no funciona nada. Viene Wilton y deja de funcionar todo. ¿Cómo es eso? Pobrecito, mi hermano. Nos da más el pinche. La planta pinche. Pinche está todo descabellado. Le estoy... A pinche le estoy arreglando. Ya lo voy a arreglar. Es casi como mi... Eso. Se descabelló en el tiempo y ahora le tengo que estar... Como si le tengo que peinar de nuevo. Acá a mí me entiende. Ahí está el último torneo, por ejemplo, que fuimos. Ponle el primer plano, por favor. Es la UEFA. Eso fue hace dos sábados atrás. Llegamos a las semifinales. Tuvimos que hacer penales. La ronda de penales y dejamos todo en la cancha. ¡Opa! ¿Y ganaron o...? Ahí están los penales. Llegamos a semifinales. Sí. Este es el segundo torneo que participamos. Eso es donde empezamos de cero. Yo toda mi vida fui danzas clásicas y española. Y me metí en el fútbol. Y así hay muchas chicas que nunca tocaron una pelota. Por ejemplo, esa chica que está en el arco ahora se llama Gaby. Y la chica juega al básquet también. Tiene su equipo de básquet. Sí. Estuvo muy lindo el torneo porque encima hubo juegos también. Y aparte es un lugar que aparte de compartir el fútbol, también fue un momento de familia. Porque todos van con su pareja, con sus hijos. Sí. Veo que hay mucho público en el interno. Sí. Se rellenan los torneos. Se está dando mucha importancia. Ahí están, por ejemplo, los juegos que se hacen cuando se llega a la semifinal. Que sí ganamos. ¿Y qué? ¿Juego de qué? Ah, tienen que hacer un... Teníamos que pasarnos una arriba de la otra hasta llegar a unos conos. Que creo que, no sé si en el video se llega a notar. Y agarrar el cono y ir hasta el arco a dejarlo. Ah, y en ese ganaron. En ese ganaron. Igual en los partidos de fútbol ganamos. Sería como una gran masa humana que se extiende. Sí. Lindos codazos hubo por ahí, ¿no? Dejás todo, digamos. Por querer ganar. Aparte aprovechás por si tenés bronca alguna. Sí, le pegás el codazo. Con la bronca le pegás el codazo. Le ponés el botín en la cara, ¿viste? Te juro. Perdón, perdón. Le decía así. No sé si el último torneo estuvo muy lindo. Que participo, vamos. ¿Y dónde es? Eso fue en la UEFA. A la pucha. ¿En Europa? La UEFA. Champions League. Hay una cancha que se llama así. Ah, bueno, no. Desconozco dónde es. Bueno, Constanza. No venimos a hablar de fútbol, pero sí de la alimentación que nos permite a nosotros jugar fútbol. Decime un poquito. A ver qué traemos hoy. Igual está muy relacionado el tema de la actividad física. Porque hoy vamos a hablar un poquito de la hipertensión arterial, ya que esta semana tuvo su día también, así como la semana pasada tuvo su día la celiaquía. Esta semana tiene su día la hipertensión arterial, que fue el 17 de mayo. ¿Qué se busca con este día? Es concientizar a la población la importancia sobre la prevención, el diagnóstico y los controles. Tenemos que realizarnos controles periódicamente. ¿Por qué? Porque la enfermedad, la hipertensión es una enfermedad que es silenciosa. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos hasta que llega un acontecimiento mayor, que ya es tarde para prevenir. ¿Qué es la hipertensión? La hipertensión es cuando los vasos sanguíneos tienen una tensión mayor a la normal, de manera sostenida. Ahí podemos ver una imagen. ¿Qué quiere decir tensión o presión arterial? Aquí podemos ver claramente una imagen que se debe a que la sangre genera una fuerza sobre la pared de los vasos sanguíneos, como se ve ahí en la imagen, en la primera, generando una presión tanto al corazón. O sea, el corazón tiene que bombear más fuerte para transportar la sangre por el cuerpo. En el caso de abajo, vieron que está amarillito y vemos el círculo como una manguera. Vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo está rodeado por una manguera y que el agua no puede salir. ¿Qué pasa cuando la manguera está mal doblada y en la canilla no sale esta agua? Esto podemos verlo reflejado en la segunda imagen. Lo que está ahí en amarillo son coágulos de grasa. Se llama aterosclerosis. Y esto se debe al aplacamiento, a placas de grasas debido al colesterol que impiden el correcto flujo de sangre por nuestros vasos sanguíneos. Y esto también genera una presión. Entonces, esto tenemos que hacer controles. Por eso es muy importante los análisis de sangre anualmente para ver cómo están nuestros niveles, no solamente de colesterol, sino también de triglicéridos. Y esto va a estar obviamente muy influenciado por la alimentación. ¿Qué valores, por ejemplo, periódicamente yo me tengo que tomar la presión? ¿Y qué valores tengo que ver reflejado? La máxima y la mínima, como se ve ahí, la sistólica y la diastólica. Que cuando la máxima es mayor a 140, tengo que poner atención a este valor. Y la mínima, cuando es mayor a 90, también. Cuando me empiezo a dar frecuente estos valores, tengo que acudir a un profesional de la salud y evaluar qué está pasando acá. Y ver también cuáles son estos factores que me están condicionando esta presión. Muchas veces, y los factores que más están influenciados, están relacionados con nuestros hábitos de vida cotidianos. Como por ejemplo, la falta de actividad física, no voy a jugar al tenis, no ando en bici, no juego al fútbol, o no salgo a caminar. Tenemos una costanera hermosa como para poder utilizarla. El tema de la alimentación desequilibrada, no como nada en el día, me atraco con una comida al día. El tema de la calidad de la alimentación, y es algo que venimos recalcando siempre todos los viernes. El tema de la fritura, el azúcar simple, cuando consumo mucho es gaseosa. También está relacionado con el sobrepeso y la obesidad, que viene también contrarrestado con los ítems anteriores que venimos nombrando. El consumo de frutas y verduras escaso en el hogar. Consumo más hidratos de carbono, que son los cereales, en vez de consumir proteínas, grasas saludables. Es presente, por ejemplo, las carnes, el huevo, los lácteos descremados. Y también el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, que es muy común hoy en la casa. Hoy en día ya no se cocina tanto en el hogar, se compra comida hecha. Esto también está muy relacionado a nuestra vida cotidiana, que nos venimos, estamos más expuestos al estrés, que también el estrés afecta. El consumo de mate y café, la cafeína, nos acelera. Y esto también va a influenciar en los niveles de la presión. Entonces, esto también a tenerlo en cuenta para mejorar. Entonces, vamos a hablar un poco de estos tips que tenemos que tener en cuenta para mejorar la presión arterial, ya que si mejoramos los factores... Tengo acá un amigo que me está... Si mejoramos los factores de estos factores, vamos a mejorar nuestro estilo de vida, vamos a tener un estilo de vida más saludable, y esto nos va a ayudar a controlar también los valores de la presión, ya sea la máxima, como vimos recién en la imagen, y la mínima. Otra cosa a tener en cuenta es por qué es importante controlarnos la presión arterial, porque la presión arterial, la hipertensión, más que nada, es uno de los factores, uno de los factores de riego que nos contribuyen a padecer alguna enfermedad cerebrovascular. Entonces, para evitar esto, es importante que sigamos estos tips. Si aumentemos el consumo de frutas y verduras, por lo menos 5 a 6 raciones diarias de fruta. También el tema de las 4 comidas es algo muy importante, y eso se hace mucho hincapié, porque si yo no desayuno, por ahí voy a estar picoteando algo en el transcurso de la mañana. Generalmente en la oficina uno toma mate, y ya el compañero lleva la chipa, ya lleva la factura. Estoy picoteando productos panificados, o con harina refinada, que tienen alto contenido de manteca, margarina, que no son grasas saludables que nos favorecerían. Entonces, lo ideal sería hacer un buen desayuno, una buena merienda, almuerzo y cena, para evitar los picoteos fuera de las 4 comidas. Y si te es necesario, el tema de las colaciones que sean saludables, como un sándwich, ahí tenemos algunas verduras, una fruta que puedo llevar, un yogur con cereal. ¿Por qué no? Si tengo heladera, podría también llevar una gelatina, un arroz con leche, como por compartir, digamos, en la oficina, frutos secos también, para esto del colesterol que veníamos hablando, el tema de los omegas, que son los ácidos grasos esenciales, que el cuerpo no lo puede sintetizar, y deben ser incorporados por la alimentación. Entonces, aparte de las 4 comidas, el tema de los alimentos procesados, y ultraprocesados, hoy vamos mucho al supermercado, y en vez de cocinarnos casero, ya vamos al alimento que está hecho, el alimento que está envasado, y esos alimentos, como siempre se los dicen, y ahora lo vamos con la ley del etiquetado frontal, lo vamos a visualizar, estos alimentos tienen muchas sustancias añadidas, como por ejemplo las grasas, los azúcares, y la sal, el sodio, para la conservación, más que nada el sodio es para la conservación en los alimentos, si yo soy hipertenso, y voy a consumir un enlatado, lo ideal sería, primero que no lo consuma, que vaya a su forma original, por ejemplo, en vez de consumir un poroto en lata, me voy al poroto natural, ¿por qué? porque el enlatado va a tener mucho sodio, para conservar ese enlatado, pero bueno, si estoy en una situación que tengo que consumir, tratar de lavarlo dos veces a lata, porque la primera vamos a sacar, pero siempre va a quedar restos del líquido, que venía junto con el enlatado, entonces volvemos a lavar, para retirar la mayor cantidad de sodio posible del alimento, igual el alimento ya va a seguir teniendo el sodio, pero reducimos un gran porcentaje, también a la hora de hacer las compras, evaluar si los alimentos que son de bajo contenido en sodio, y acá quiero hacer un paréntesis, en las aguas embotelladas, y en el consumo de aguas minerales, tener muy en cuenta qué agua voy a consumir, mirar la información nutricional, que se encuentra en la parte de atrás del paquete, y fijarnos, si el alimento tiene menos de 20 miligramos de sodio, por litro de alimento, es un alimento bajo en sodio, es un alimento hipocalórico, hiposódico, si tiene de 20 a 100 mililitros de sodio, es un alimento moderado, ¿qué quiere decir? que yo tengo que moderar este consumo, y si tiene mayor a 100, ya es alto en sodio, y tengo que evitar, más si soy hipertenso, por ejemplo, los caldos, vamos a ver que tienen 200 para arriba, porque es puro sodio, lo mismo por ejemplo en las sopas, en las sopas en sobres, y bueno, ni hablemos de los delatados, como veníamos diciendo, que son alimentos que por ahí tenemos que evitar, bueno, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, son también factores que van a condicionar, y que debemos reducir, evitar, y moderar, si es posible, y el tema de la actividad física, como les decía, por lo menos tres veces por semana, salir a caminar, si, no necesariamente tenemos que ir al gimnasio, podemos hacer una actividad recreativa, algo que nos guste, tenemos la costalera, aprovechar, tenemos las plazas saludables, en varios puntos, no solo de la costalena, sino también alrededor de las cuatro avenidas, en las plazoletas, que podíamos también hacer uso de eso, para hacer alguna actividad física, también es muy importante, si, el tema de, aparte de cocinar en casa, recomendar esto, inculcar, digamos, porque muchas veces, no, no, no lo transmitimos, y dejamos todo a flote, entonces también esto es muy importante, concientizar, y a la hora de cocinar, el uso de los condimentos aromáticos, para reducir el consumo de sal, y tener cuidado también, porque hay mucha información engañosa, y por ahí decimos, bueno, me voy a la sal al Himalaya, si, que, a la sal común de mesa, y cuando vamos a la composición, a la información nutricional, la sal al Himalaya, y la sal de mesa, es la misma sal, solamente que cambia su forma, su textura, si, y es la misma composición, con la misma cantidad de miligramos de sodio, esto también tener en cuenta, también existen sales modificadas, aquellas que vienen con sabor a ajo, o reducido en, pero reducido en, no me quiere decir, que sea un alimento hiposódico, sea bajo en sodio, y esto también tener en cuenta, porque hay veces que no solamente somos hipertensos, sino que tenemos una patología que es adyacente, o que viene con nosotros, como por ejemplo, problemas renales, y ahí tenemos que tener cautela, en este consumo de estas sales, porque, también perjudicaría a la patología que tenemos, como lo renal, si, porque muchas veces se reduce el sodio, pero se le trata de compensar con otra, por ejemplo, el cloro, entonces, reducimos la cantidad, pero también tiene, slururo de sodio, y slururo de potasio, si, entonces, tener esto en cuenta, porque son factores muy importantes, y por eso, debemos acudir a un profesional idóneo, y capacitado en el tema, para que nos recomiende, si, acá, los ítems que estábamos hablando, el consumo de azúcar, los lácteos enteros, si, esto va más que nada relacionado con la calidad, todo lo que es descremado, si, bueno, el azúcar lo habíamos nombrado, con el tema de los alimentos que son refinados, si, lo de los productos de panadería, cafeína, ¿por qué? porque tiene este adictivo que nos acelera, y nos va a aumentar la presión. Ajá, Ahí hay unos alimentos que nos van a favorecer, como lo decíamos, el tema de la fibra, si, los cereales integrales, hacer hincapié por ahí, las frutas y las verduras, en general, ahí tenemos alcachofas, el chirimoyas, no sé cuál es, pero plátano, plátano se le dice a la banana, si, el limón, si, por ejemplo, ahí no está la avena, que tiene mucho contenido de fibra, si, generalmente, las personas que tienen hipertensión arterial, tienen, alguna, alguna alteración, por ejemplo, en los niveles de sangre, de colesterol y tirilicero, y también está muy asociado el sobrepeso y la obesidad, está muy asociado, por ende, la mayoría, si, que tiene sobrepeso y obesidad, va a tener, o puede llegar a tener, si, diabetes, por lo que es importante el tema de los controles, por eso se hace mucho hincapié en el tema del azúcar, si, en los controles de azúcares, y en no evitar esto, si yo soy diabético, en no tratar de saltearme las comidas, porque voy a tener estos picos bastantes elevados de azúcar en sangre. Está bien, está bien, me parece interesante eso, o sea, ¿qué tengo que comer al final? Decime, en resumen, ¿cómo me tengo que alimentar? Mejorar la calidad, o sea, evitar la fritura, alimentos descremados, tratar de ir por esos alimentos, evitar los que son procesados, ultra procesados, incentivar el consumo de, en casa, empezar a cocinar y utilizar alimentos aromáticos, evitar el azúcar, el azúcar y el azar, y también el tema de, no solamente consumir carnes rojas, sino tratar de ir consumiendo todos los tipos de carnes, ir variando, y aumentar el consumo de frutas y verduras, 5 a 6 porciones diarias, y el tema del agua, tratar de ver el agua que tenga menos contenido de sodio, aguas que sean niposódicas, que tengan menos de 20 miligramos de sodio por litro, y alimentos que sean bajo contenido en sodio, y más por nada por lo natural. Correcto, correcto, o sea, todos los ricos no se puede comer. Y una hamburguesa no, depende, ojo, la hamburguesa podemos comer, si yo la hamburguesa la hago casera, no compro los medallones de hamburguesa en el supermercado, y lo hago todo casero, ¿por qué no? Y sí, o sea, no es malo la hamburguesa, el tema es cómo compramos la hamburguesa, cómo la hacemos, porque si le pongo huevo frito, y un montón de cosas más, tampoco favorecería. Lo mismo la pizza, la pizza no es un alimento malo, el tema es que por ahí muchas veces compramos la pizza, y vos no sabés cómo la persona lo hizo, si fritó la cebolla, qué salsa de tomate usó, porque ojo, que hay diferentes, en la salsa de tomate, si empezamos a mirar los ingredientes, tiene cítricos para mantener el tomate, tienen jugo de tomate, pulpa de tomate, y hay muchas veces que algunos le agregan azúcar, es muy importante mirar ese tip, lo mismo que el café, hay muchas veces que cuando compramos café, no es café, café, sino que hay café y azúcar. Lo mismo pasa con la salsa de tomate, yo siempre voy al supermercado, soy de las que mira la salsa de tomate, porque trato de buscarla que no tiene azúcar. ¿Dónde se estudia para comprar bien? Porque la verdad es, viste, tenés que más o menos tener todos los tips de compra, y nosotros que vamos al supermercado, en mi caso, yo no sé, a mí me entra por el estómago y me entra por los ojos, o sea, no sé qué sé yo, no soy de comer chocolate, por ejemplo, pero paso por el sector de chocolate, y se me brillan los ojitos, obviamente no lo hago, me cuido, pero digo, si tengo hambre, compro cualquier cosa, o sea, lo primero que encuentro, el otro día pasé por la góndola, y vi las quesitas esas, le contaba a la chica recién, que había venido de jugar un partido, y sabía que agarré la quesita, y dije, voy a comer un poquito nomás, viste, me mandé todo, terminó todo, pero bueno. Imposible comer, lo mismo que cuando, a mí me pasa cuando compro papas fritas, que no es seguido, pero es imposible medirse, porque uno ya quiere ir por el paquete, vos sabés que ayer, en los operativos del PAS, que a mí me encuentran los jueves, me desacercó un paciente, que tiene problemas con el tema de la ansiedad, y controlar su porción, y me decía que ella en el desayuno, se comía medio paquete de galletitas, y le pasaba lo mismo a la tarde, ella más que nada con las galletitas, entonces quería una recomendación, en cuanto para eso, para moderar su consumo, y ahí el tips que yo le tiré, es elegir la porción, porque lo mismo pasa cuando, en el mediodía, más que nada se ve más representado al mediodía, con el tema de la olla, nunca nos servimos, en el plato lo que vamos a comer, y llevamos a la mesa, siempre tendemos a llevar la olla, en el medio de la mesa, y que cada uno se sirva, y ahí está el problema, porque si yo tengo la olla, en el medio de la mesa, y vi que sobró algo, voy a tender al cucharón para comer, lo mismo pasa con el paquete de galletitas, siempre tratar de separar mi porción, y guardar mi porción, y te digo, bueno, hasta acá comí, lo ideal sería entre 7 a 8 galletitas, tipo agua, ir por esas galletitas, a que las galletitas dulces, porque las galletitas dulces, primero nada, todo lo que tienen las galletitas dulces, y segundo, la cantidad de la porción, que es mucho menor, son 3 unidades, hay veces que son 2 por paquete, es mucho menor, y no es tan saciable, como vos dijiste, es muy adictivo, por el contenido de azúcar, que tiene el alimento, es muy adictivo. Sí, la verdad que sí, ¿cómo le dicen cuando aparece el arma, en la escena del crimen? No es homicida, no. ¿El cuerpo del delito? Sí. El cuerpo del delito. Yo le voy a mostrar el cuerpo del delito, para que usted sepa que, grité los goles de River, con mucha adrenalina, con alto consumo de azúcares, fíjate acá, no sé si tiene Javi por ahí, mi computadora, le voy a mandar a Javi, directamente, porque yo no sé si él tiene acceso, ahí está. Con mucha adrenalina y mucha azúcar. Así festejé. Es lo que te dije, ¿no? En realidad era un regalo. Bueno, pero vos... Este es el famoso, viste, te regalo, pero como quedó en mi heladera, cuando vos vas en el partido, en medio del partido de fútbol, y estás, viste ahí mirando, ves que hay, encontrás eso, y fuiste, al piste, perdiste. y bueno, después sentí culpa, pero ya está, ya fue, ¿no? Bueno, pero a tenis hiciste mucho esfuerzo, jugaste, dijiste que anduviste en bicicleta, hiciste tenis, y encima directo a la cámara después. Sí, pero ese fue festejo de hoy, bueno, me levanté tempranito, me fui a correr la costanera. Ahí ya está todo quemado ya. En mis sueños, en mis sueños. Bueno, Constanza, un abrazo enorme, muy buenos los tips, y con esto, todo lo que vos estabas recomendando, a jugar fútbol entonces tranquilamente, porque no vas a tener problemas, no sé, cardíacos, supongo yo, ¿no? Que también repercute en el corazón, todas esas cosas. No, obviamente, nos va a mejorar la salud, el estado de ánimo, porque la actividad física, no solamente va a estar relacionada con la hipertensión, también está, o con la salud, también con el estado de ánimo, ¿sí? Empezás a establecer más, más relaciones sociables, nueva gente, nuevas conexiones, entonces está bueno, esto de compartir, como veíamos en las imágenes de los juegos, y distenderse un poco, y salir del estrés. Bueno, Constanza, siempre es un honor enorme que estés con nosotros, así que, muchas gracias, ¿dónde estás? ¿en Nutrilife? Estoy en Nutrilife Estética y Nutrición, me pueden contactar por ahí, está el chat directo por WhatsApp, estoy ahí con planes y consultas nutricionales. Ajá, bueno, gracias. ¿Quién te auspicia? ¿Hay alguien que te provee los elementos o todavía no? Sí, New Life Dietética nos provee los elementos para la cocina, vamos a ver una preparación deliciosa para la semana que viene, vamos a ver algo dulce para compartir en el desayuno, o la merienda. Bueno, cuídate, nos vemos. Nos vemos. Hasta la linda, buen fin de semana, y ganen al fútbol. Me dijiste, viernes ocho y media de la noche. Sí, hoy ocho y media de la noche. Depende de mi agenda, voy a mirarla, por ahí vas a ver un encapuchado grabándote. Dale. Está fresquete ahí en mi tren, no hay techo, como decimos. No hay techo, no hay nada, sopla el viento. No hay��les. No hay que verte. Tienes. Tienes.